¿Cómo imaginás? Porque se cumplen lo periodístico de seis meses. ¿Cómo vos te imaginás los próximos seis meses? Los próximos seis meses son de corrección financiera. Los mercados subieron dos años. Algunas cosas subieron tres años. Esto es muy difícil si vos no despolitizás el comentario. Porque yo digo, los mercados subieron tres años y el común observador dice, ¿pero qué está diciendo? Bueno, subieron tres años, ¿qué vas a hacerle? Subieron con el peronismo anterior, con masa volaron. No por mérito de masa, porque tenían que subir, porque estábamos en piso. El problema que tiene Mirek es que él agarró la última fase de la subida. Lo que yo llamo la quinta onda de un primer ciclo bullish importante. Argentina es bullish de fondo. Para mí hace tres años terminamos una caída histórica de 55 años. El país es para arriba. Lo que pasa es que ahora puntualmente completamos un movimiento y ahora viene lo que se llama la corrección de ese movimiento. Va a ser dura la corrección. Estamos viendo recién los inicios. Esta corrección le va a pegar a Milet y a Caputo. Y ellos no van a entender por qué pasa. Van a alegar todo tipo de conspiraciones. Pero la verdad es que los mercados volaron y que tienen que ir a la baja. En bonos y en acciones. Y esto, ellos lo agarran con el fracaso de su política económica. Porque el problema es la política económica. Ellos no supieron apalancarse sobre este movimiento bullish argentino. Hicieron todo lo contrario de lo que tenían que hacer. En lugar de liberar el mercado de cambio, lo mantuvieron controlado. En lugar de retirarse del mercado de dinero, siguieron pagando intereses. Ahora migrándolos del Banco Central a la tesorería. Y básicamente crean deuda, 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 deuda. O sea que, vos lo que ves es, digamos, no importa mi ley, sus circunstancias, lo que vayan a plantear. Vos ves un mercado para abajo. Yo veo un mercado para abajo. Pero porque a nivel global vos... No, no, no. A ver, ¿por qué vos decís? Y no importa. Porque estamos todos analizando el paso a paso de mi ley. Y vos decís, no, mira... La política económica... ¿Qué pasó ahí? No, no sé. La política económica es importante. Una buena política económica puede apalancarse, o sea, sacar mejores rendimientos sobre una tendencia bullish. Una política económica equivocada lo que hace es agravar una corrección bearish. Que es lo que va a pasar ahora. Ellos en estos meses podrían haber hecho dos cosas fundamentales, que es mercado libre de cambios. Si querés hablamos cómo se puede hacer y por qué. Y además retirarse de ese tema de pagar intereses es un disparate total. Obviamente vos tenés que pagar intereses para cubrir brecha fiscal. Pero así como es política monetaria me parece absurdo. Ya se hizo, ya fracasó. Entonces ahora lo que ellos van a sufrir, el país va a sufrir, es el fracaso de su política económica, porque para mí es total. Estamos viendo recién el inicio. Ellos no van a saber manejar esto. Por eso te digo que van a acusar a todo el mundo de fallas que son propias y de fenómenos que tienen que ver con una corrección del mercado. Van a estar perdidos. Entonces lo que yo veo ahora es que veo el dólar para arriba fuerte. Fuerte. Los precios para arriba de nuevo, menos fuerte que el dólar. O sea que Argentina va a ser más barata de lo que fue en estos meses. Cuando hablás del dólar, hablás de la brecha, de los financieros. No, no. Yo hablo del único dólar real, que es aquel que yo puedo fabricar a través de una operación financiera o comprándolo físico contra pesos. El dólar oficial no existe. Es un dólar de carácter artificial. Bueno, pero es el que después te... Si se mueve, es el que más te impactan los precios. Por eso te decía... Bueno, no estoy tan de acuerdo con eso. Los precios tienen comportamientos que dependen de una cantidad de factores y no dependen del costo del dólar, ¿no? Si no, estaría haciendo marxismo. Los precios son el resultado de los costos. Los precios no son el resultado de los costos, ni siquiera son el resultado de un tipo de cambio particular. Obedecen a fenómenos cíclicos, a fenómenos que tienen que ver con la demanda de la población, a fenómenos monetarios, los directos, que son los tradicionales, que es la emisión de moneda, y los no tradicionales, que es toda la expansión secundaria del dinero. En este sentido, Slotring, yo te quiero decir que lo que vimos en estos seis meses es una gigantesca expansión monetaria contra el discurso oficial. Si vos ves las tres o cuatro cosas más importantes que vos tenés que ver, una base monetaria, asumieron con nueve billones, ahora tienen 16 billones de base monetaria, y dicen que no emiten nada. Base monetaria, básicamente, billetes y monedas, encajes en el Banco Central, eso, no hay duda. Segundo tema, la deuda cuasi fiscal, asumieron con 22 billones, las llevaron a 36. Ahora la están bajando, pero están bajando truchamente, están mandando esta deuda de la tesorería, perdón, del Banco Central a la tesorería, lo cual es todavía peor que el otro. Depósitos del sistema financiero, todos los depósitos que existen, plazo fijo, cuenta de caja de ahorro y cuenta corriente. Asumieron con 34 billones, tienen 70. O sea, se duplicaron los depósitos en seis meses, que yo sé, para teoría monetaria, no a aquella tradicional, la de la teoría cuantitativa de la moneda, incluye todos los agregados monetarios, ¿no? ¿Cómo puede ser que el agregado M2 se haya duplicado en estos meses? Esto es expansión monetaria, directa, indirecta, primaria, secundaria, con lo cual, esto lo vas a ver, ahora vienen los efectos inflacionarios, y usando los mismos términos de mi ley de siempre, necesitábamos 12 a 18 meses para que se vean los efectos, o sea, ahora se le vuelven en contra de su propia teoría, que además no la comparto, porque los precios se pueden adelantar un montón de cosas, pero uso los argumentos de él. Entonces, yo creo que están perdidos, no saben lo que les espera, no ven esta corrección del mercado, creen que los mercados se comportan en base a declaraciones de ellos, o aplausos locales o internacionales, y van a ver que esto no les sirve de nada. Decime, a ver, volviendo unos pasos para atrás de lo que decís, vos decís, en los próximos meses, yo te pregunté cómo pensás vos, o cómo te imaginas los próximos seis meses, o cómo dijiste, mal, y el dólar para arriba, dólar para arriba, primero, es el dólar, el financiero, claro, es el financiero, el MEP, o el contado con él, vos, ¿qué te imaginas? ¿Cuánto? Yo, mirá, hay una cantidad de relaciones técnicas que a mí me llevan a un área muy precisa, muy precisa, que es 1991, 1992 pesos, ahí, esto más o menos rápido, después hay niveles mucho más altos. Vos ahí, no te, viste que hay varios economistas que dicen, López Murphy, porque uno ahí, para ver en cuánto debería estar el dólar, se refiere al oficial, ¿no? al financiero, al de la calle, digamos, o al que vos podés comprar a través de una operación bancaria, debe parecerse al que existió en Argentina entre 2003 y 2007, en la época de Néstor Kirchner, porque ahí tenías los superávit gemelos, no tenía ninguna regulación sobre los precios, no había ningún precio atrasado. A mí me impresiona, vos no, vos... Los más liberales son los más objetivistas con los precios. En lugar de decir, el mercado dirá dónde va a cada momento la relación peso dólar, ellos dicen, debería ser tanto. Es una vergüenza que diga esto López Murphy, López Murphy, Caputo, Cavallo o Mirey. No, no se manejan así, los mercados no se mueven en base a esos parámetros, ni tampoco los mercados se indexan como hace todo el mundo. Dicen, no, debería, el nivel de precios de Argentina debería ser este o el otro, entonces el dólar debería ser... No, no hagan más esas cuentas, le va a dar todo mal. Argentina... ¿Y por qué cuentas haces vos para pensar que en 1991... Mi cuenta no parte de ningún objetivismo, ni de política monetaria, ni de agregado, ni de cantidad de moneda, ni lo que sería conveniente o inconveniente, parte del análisis técnico, yo lo veo como cualquier producto financiero, a mí me da ahí de entrada, pero me da mucho más arriba. Tengo números que no voy a revelar hoy, porque simplemente no van a ser entendidos, pero está muy arriba de eso. Ahora, este proceso va a ser de licuación de los activos argentinos y de la moneda argentina. ¿Viste que el gobierno tiró, y toda la opinión pública especializada tiró, que hubo licuación en estos meses? Yo todo el día decía, ¿pero qué están licuando? Me dice, no, 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 porque la tasa de interés es muy inferior a la inflación. ¿A eso le llamás licuación? ¿Qué? ¿Acaso yo puedo comprar inflación? ¿Entonces puedo cubrirme de una mala tasa de interés? No existe la inflación como activo financiero. La inflación es un fenómeno. Yo no me puedo, yo no puedo comprar el fenómeno, yo puedo sufrir el fenómeno o aprovecharlo. La comparación es contra el dólar. La tasa de interés fue mucho mayor que la subida del dólar. Hace casi dos años que es así. Si vos ponés las tasas de interés, obviamente, capitalizadas cada mes, y está de arriba del dólar, con lo cual el país hizo más caro en dólares. Es más, los precios subieron más que el dólar. Hoy Argentina es mucho más cara que hace 3, 4, 5 años. El país más caro. Ese país más caro también tuvo que ver en gran medida con la recuperación económica que vemos desde el 2021. Que ahora está para abajo, pero estuvo para arriba con inflación. Y además lo viste en los mercados, entre los mercados volaron. La gente no tiene ni idea. Los que no son del mercado no saben cuánto volaron. Los activos financieros volaron entre 8 y 10 veces. 800%, 1000%. Ahí hay cosas que subieron 4000%, 40 veces. Ahora, lo que vamos a ver ahora es lo contrario de lo que vimos en los últimos 3 años. Ahora vamos a ver el abaratamiento del país en dólares. Si yo te digo que el dólar lo veo en 1991-1992, vos dirás, pero ¿cómo? ¿Los precios van a subir 100%? No, ni remotamente. Los precios subirán 30, 40%. Ahora, el dólar le va a ganar a los precios. En los últimos años los precios le ganaron al dólar. Entonces, el país va a ser más barato. A su vez, eso, que va a ser un sufrimiento para el gobierno, porque no va a entender qué es lo que pasa ni lo va a saber manejar, probablemente tengas caída del equipo económico o no, es un problema político de ellos, no caída de mi ley, pero sí fundición del actual plan económico artificial, plan que tiene antecedentes en muchos experimentos similares que terminaron horribles. Bueno, ahora vas a ver que los precios suben menos. Y eso va a generar las condiciones para la tercera onda alcista de Argentina, que va a ser el año que viene. Argentina, que tuvo su piso de Bear Market para mí en octubre del 21, tuviste una onda 1 importante hasta marzo de este año, abril si querés, ahora estamos en una onda 2, va a ser muy fuerte, después viene la onda 3 que va a ser espectacular. El año que viene. El año que viene, sí, o más bien 2025. Le va a costar a Milley porque se va a volver loco con esto. Milley es muy objetivista, muy objetivista, no es objetivista con los mercados, no los conoce, ni siquiera tiene un pensamiento liberal, Milley. ¿Qué es objetivista? Y cuando vos le decís a las cosas lo que tienen que valer, cuando vos creés que las cosas tienen... Él dice, él te diría, si estuviste acá, te diría vos que tenés la fatal arrogancia, es decir, que el dólar puede llegar a 1991. Él dice que nadie puede decir porque hay que conocer el contexto de cada momento. Yo creo que la fatal arrogancia la tiene él y la prueba es su política económica. ¿Cómo puede ser el liberal más liberal del planeta, de la historia, de la política mundial, el campeón de la libertad número uno del mundo como a él le gusta autodefinirse? No libera el precio más importante de la economía, la relación de tu moneda con la moneda del mundo. Es una vergüenza lo que ha hecho. El campeón de la libertad... Da un argumento. ¿Cuál es el argumento? Y el argumento es si yo libero, probablemente me como una corrida y una corrida significa más pobreza, más terremoto social. Es lo exégeta de Javier Mirey. No, 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 me parece bárbaro lo que está diciendo porque es lo que dice él. Entonces, quiere decir que vos los precios no tenés que liberarlos en el mercado porque van a ir a un momento, a un nivel a lo que a vos no te conviene. Entonces, controlalos. De mi parte, la verdad, te digo, hagan lo que quieran. Es peor para ellos. Ellos podrían haber arreglado toda la economía desde el día uno. Estaríamos volando. No hubieras tenido este 30% de recesión que tenés en todos los sectores. La economía hubiera seguido volando. Con inflación, pero hubiera seguido volando. O sea, esto te traigo a lo más conjuntural que es mi ley ayer retuiteando a un economista diciendo y cae a puto en la tele diciendo la economía ya está pegando la vuelta. Eso no. Obviamente, por lo que decís. Yo digo para contrastar lo que está diciendo el gobierno. Yo tampoco creo. No estás pegando la vuelta y no solamente eso, sino que además la corrección financiera empieza recién ahora. Para saber lo que va a pasar. Vos, mirá, el otro día, ayer, buscándote en internet, vi un artículo tuyo. Es del 2003. Estaba en página 12. Donde vos recordabas el techo del mercado argentino del 92. El famoso 900 de Marval. Sí, El 2 de junio del año 92. Fíjate que eso se da en un contexto de voladura de la economía y de voladura de los mercados. Vos tenés un techo y tuviste todo ese segundo semestre del 92 con los mejores fundamentos del país, pero mucho mejores que ahora. No tenía todos estos problemas. Sin embargo, el mercado fue para abajo, cayó 70% en cinco meses, ¿no? Cavallo también se volvía loco con eso, pero el tipo dice mis fundamentos económicos y monetarios son fuertes, tuvo una corrida a fin de ese año, la ganó, que simplemente vendía dólares y esterilizaba pesos, acordate que era la compartibilidad. Hoy no puede hacer eso el gobierno. No tiene ninguna posibilidad. Es un sistema monetario de expansión infinita el que tiene. no está ligado a una reserva en particular, ¿no? Vos decís que esto que vimos en las últimas dos semanas fueron financieramente malos, la última semana fue especialmente mal, pareció como que se estabilizó o se estabilizaba creo que el viernes, digamos, vimos... El viernes dejaron de caer los bolsos. Claro, eso. Vos lo querés decir... No la bolsa de valores que estuvo mal. Vamos a ver ahora, en un ratito abre el mercado. Sí, sí. Esto lo preúmpen, yo le doy poca bola, ¿no? Pero vamos a ver ahora, a diez y media, once, que es lo que tenemos. A veces estemos en el aire. Vos en el... Lo que notás como hombre del mercado que sabés cómo se mueven los mercados, vos ves que... Nada, el mercado va a tener una mirada parecida a la tuya y no a la de... No, no, no. No a la de Milley o Caputo. No, no, no. No, no digo jamás eso. Ah. Yo digo que el mercado va a tener la mirada exactamente igual a la de Milley. Pero acordate que yo pienso que los mercados transitan el camino distinto del consenso general. El sentimiento argentino financiero y es recontra bullish. Por eso el mercado va a ir para abajo. Eso significa que están todos comprados. Ya no quedan nuevas oleadas de compradores que puedan sostener los precios. Yo me pongo muy positivo cuando el mercado tiene una mirada negativa que dice no puede subir. Mirá, yo te digo hace dos años las puteadas que me comía son históricas. Es más, mi posición bullish para Argentina fue interpretada como yo estaba haciendo campaña para el gobierno de la anterior. Mirá los precios. Mirá lo que volaron las cosas. Ocho y diez veces en promedio. Ahora, así como te digo eso, digo, terminó la primera onda. Terminó, terminó. Va para abajo. Va para abajo agravada con una política económica muy equivocada. Yo creo que la van a tener que modificar. Pero no la van a modificar primero porque no creen que la tengan que modificar. Segundo porque creen que la modificación depende de que escuchar de que obtengan créditos. Créditos afuera para malversarlos y utilizarlos como hizo Macri en el 2018. Te lo están diciendo en la cara. Esto se lo digo para los que hacen fundamentos. No técnicas como hago yo. Los fundamentalistas. Cuando Mirá dice necesito 15 mil millones de dólares para liberar el CEPO. Primero dijo 15 mil millones para dolarizar. Cosa que yo dije esto es absurdo. Primero que nadie le va a dar plata para que vos te jactes de dolarizar la economía. Además necesitas siete o ocho veces eso. No basta cambiar la base monetaria. No, no. Ni la deuda cuasificar. ¿Qué haces con los depósitos? ¿Qué? ¿Los llamás de un día para otro? Los que eran pesos ahora son dólares. O sea, vos convertís el sistema bancario argentino directamente en argentólar porque a vos se te ocurre y pasás a deber dólares. No, es absurdo. Después dijo que no. Que en realidad era para liberar el CEPO. Con lo cual yo le digo ¿y vos por qué querés esa plata? Caputo cada rato lo dice. Sí, ya. No, porque para fortalecer las reservas. O sea que vos como hacedor de política económica querés reservas y querés dólares para fortalecer las reservas porque vos vas a intervenir en el mercado. O sea, vas a vender dólares y ¿dónde está la liberación del mercado? Vos te la tenés que bancar el movimiento. El mundo funciona con mercado con tipo de cambio libre y flotante. Por eso que no le dan nada. Cuando los tipos dicen lo queremos para esto con los antecedentes de Macri no vas a tener el precio. Entonces yo digo esta traba mental que tienen Caputo y Milay con respecto a lo que es la moneda el mercado de cambios no la van a poder superar la van a superar a partir de un golpe a un golpe fuerte que se coma que se lo van a comer ahora. ¿Y cómo pensás que y si no es el tipo de cambio es la paridad de los bonos que la paridad de los bonos baja impide que vos renueve la deuda con lo cual encima van a estar en peligro de incumplimiento en el mediano plazo mientras siguen creando deuda y se jactan de crear deuda cada semana encima cada semana cuando licitan dice fuimos a renovar 5 billones de vencimientos y nos ofrecieron 15 billones a empezar que siempre es así pero además ¿qué es eso? ¿qué es un suceso que vos te tengas que endeudar? en lugar de decir miren nos vencen 5 billones vamos a renovar solamente 3 porque fabricamos la plata de otra manera o liberamos plata al mercado que es menos grave que seguir endeudado la deuda es la ruina del capitalismo es la ruina de este gobierno es la ruina de la República Argentina la deuda pública y la deuda privada que ahora no es importante tengo una pregunta vos lo conoces a mi ley ¿cómo te imaginás que puede reaccionar cuando se dé cuenta si se llega a dar cuenta si esto suele llega a suceder que el mercado le da la espalda que que no le da la espalda el mercado va en un sentido contrario a lo que el mercado lo apoya mi ley es más están todos comprados deseando que tenga éxito porque dice estoy comprado a 50 quiero que valga 60, 70 no me banco que valga menos de 50 y vos sabés lo que pasa si vos compraste a 50 esperando vender a 70 y eso vale 48, 47, 45, 44 si tenés palanca en 48 tuviste que irte y entonces desflacionás el mismo producto que vos protegés se da el fenómeno inverso a la subida y abajo de todo te fundís y la fundición te genera más liquidaciones forzosas y más desflación es el ciclo del capitalismo manías pánicos y cracks ellos no creen en esto no lo ven no lo ven no tienen esta formación ni tienen esta experiencia de mercado el que si tiene experiencia de mercado es Caputo es un tipo al cual no le importa absolutamente nada de esto este es un jugador de mesa de dinero con plata ajena nunca debió estar de vuelta en la función pública después de lo que hizo con Macri hace 6 años pero yo te pregunté otra cosa te pregunté cómo conociendo la gente cómo va a reaccionar eso para mí va a enloquecer mira ahí con esto y qué es enloquecer va a decir cualquier cosa no va a saber qué hacer una persona perdida mi ley no va a poder manejar esta corrección argentina pero no primero porque no la entiende pero una cosa yo cuando cuando pienso lo que te acabo de preguntar digo si no será que mi ley ante digamos un derrape total de los mercados dice no no ahora voy a suponete en el extremo a tratar de dolarizar a dolarizar no sé nada hacemos un intento vos y yo de definir qué es dolarizar no vos te animás a decirlo comentémoslo no no es para dolarizar primero el gobierno no lo pudo hacer porque no tiene dólares es tener dólares y decirle a la gente usted puede con los pesos que tiene en el bolsillo ir a cambiarlos por dólares y bueno y los dólares te da el gobierno claro sí sí pero por eso pero bueno tiene que tener los dólares suficientes para cambiar base monetaria y bueno y si el dólar se va a cualquier valor no porque ahí está el problema en una dolarización el dólar el peso deja de funcionar no es que no cotiza más libremente claro es el gobierno que dice mi tipo es un tipo de cambio de conversión es una operación jurídica por la cual se cambia toda la moneda que existe en un país la primaria y la secundaria por un activo que tiene que aportar el gobierno donde la clave es qué cantidad tiene de ese activo para dar a cambio y a qué precio si tiene menos tiene que poner el precio más alto puede dolarizar mi ley puede decir mire a partir del 1 de julio el tipo todas las monedas argentinas quedan extinguidas el tipo de cambio es 20.000 yo voy a voy a canjear a 20.000 puede hacer eso a 20.000 lo puede hacer con dos mangos cambia todo entonces ahí lo que recurre es a la confiscación yo siempre dije que la dolarización se podía hacer solamente de dos maneras o con una hiperinflación licuadora que no tuvimos en Argentina en los últimos tres años no tuvimos hiperinflación tuvimos lo opuesto a una hiperinflación tuvimos un proceso por el cual la cantidad de moneda cada vez fue mayor porque los precios le ganaron al dólar entonces no había hiperinflación que no es lo mismo que alta inflación la hiperinflación es un fenómeno distinto es un fenómeno de desmonetización acá tuvimos un fenómeno de monetización con inflación producto del bull market argentino ahora no tuviste hiperinflación no pudiste dolarizar Millet quería hiperinflación trató de provocarle el año pasado por eso los precios subieron artificialmente como subieron cuando él asumió no fue por la devaluación oficial fue por esas cosas que dijo Millet que era un excremento el peso saquen la plata de los bancos habló de hiperinflación y que iba a dolarizar todo mentira y los resultados están a la vista segunda posibilidad de dolarizar es que vos hagas la conversión cambiaria de pleno derecho de todos los pesos que existen incluyendo la moneda secundaria los depósitos a un tipo de cambio muy alto a un tipo de conversión no tipo de cambio no es una operación de mercado eso es una desmonetización de tu moneda y vos das algo a cambio entonces a un tipo de cambio recontra alto de conversión vos lo podés hacer implica confiscación de bienes entonces vos me decís en esta caída que vos no tenés por qué compartirlas pero que yo la veo Millet dice a lo mejor decide dolarizar la única forma que tiene de dolarizar es confiscando bienes yo te pregunto si puede resistir un gobierno no no diciendo ahora yo te voy a dar un dólar cada 20.000 no no por eso te dije un escenario extremo pero me interesa pensar que no tiene plan alternativo Millet además Millet o sea por eso no lo ves reaccionando lo veo lo veo enloqueciendo porque además él tiene una falla intelectual de fondo que es él cree que el problema argentino es fiscal realmente cree que haya 10 autos más 40 años en un ministerio un subsidio para una cosa para otro que es el problema de la argentina nunca fue ese el problema de la argentina nunca fue el gasto público central por lo menos en los últimos 30 años nunca fue ese el problema argentino es financiero del estado financiero la parte financiera del estado la deuda vos lo que te voltea los gobiernos no es el gasto central es la acumulación permanente de deuda que no podés pagar eso eso fue el fin de la convertibilidad fue por la deuda fue por una corrida bancaria lo que está pasando ahora no es por el gasto público central el gasto público central es irrelevante frente a la fabricación diaria de moneda para pagar deuda entonces entonces está mirando otra cosa entonces esto nunca lo vio yo esto tengo años hablado con él yo tenía un programa radial donde estoy estaba con él como ahora con vos hace 10 años el pensamiento de él es puramente fiscal es una una cosa muy pequeña dentro de la complejidad de las finanzas modernas por eso que no lo va a ver entonces tiene varios problemas no lo va a ver se le va a rajar caputo alegando cansancio moral entonces va a quedar en banda y se va a putear contra todo el mundo y ahí va a tener que decidir qué hago y yo creo que él no imagina estos escenarios no no por eso por eso no los imagina por eso el papel no los imagina no es una persona es una persona que tiene enormes falencias intelectuales dice muchas mentiras inventa cosas y le van ahora si el mercado le va a pasar la cuenta desde todas estas cosas ridículas que ha venido diciendo y que dice a diario de temas económicos no quiero hablar de política internacional ni los insultos a nadie eso es aparte eso tiene poco costo económico pero la irresponsabilidad económica de él y de caputo es total entonces yo lo que veo es eso caputo se va a ir va a alegar problemas personales el que entra que es otro de los temas culturales podemos pensar quién va a entrar y el que entra al hijo de gobierno es Sturzenegger Sturzenegger Dios salve a la confederación argentina es peor que caputo todavía peor es peor es una tragedia nacional ya lo vimos actuar en el banco central pero bueno si se anima y bueno no creo que lo haga Sturzenegger vos pensá que el próximo que entre es en un contexto de desorden financiero total ¿qué va a ser? ¿más baja el gasto público? ¿o va a empapelar al país? que a lo mejor es lo que tiene que hacer el próximo empapelar al país con billetes de 10.000 20.000 50.000 100.000 y dejar que la moneda secundaria se expanda y vaya a donde tiene que ir y ahí liberar el mercado de cambios y ahí sí que se licue todo ¿hay alguien en Argentina dispuesto a ser ministro de mi ley para licuar toda la deuda del Estado? sabiendo que te pueden denunciar después porque el problema es que vos sos funcionario de mi ley mi ley te manda a hacer cosas o no te manda a hacer cosas pero pasa algo malo dice vos te vas porque vos actuaste mal no, yo no hice esto que vos hiciste no, no pero es culpa tuya vos te imaginás y además te denuncia la oficina anticorrupción ¿quién va a ser hoy en día ministro de mi ley en el área económica para ganar cuánto? sin afano te digo 4 millones de pesos 4 millones de pesos sin robar y encima aunque no robe después te dicen que robaste capaz que robó él o la hermana y dice el que robaste vos está muerto no se puede trabajar para mi ley en ninguna condición viste que hubo alguna voz de un periodista digamos Longobardi dijo lo malo de este momento con un discurso digamos en contra de mi ley lo que está haciendo mi ley dijo y lo malo es que va a terminar todos los que creemos que las ideas liberales son las mejores para la Argentina al final quedan otra vez como digamos mal pasadas como pasó con Menem yo tengo una respuesta porque al final bueno el liberalismo queda como que daña más las cosas no como las viene a mejorar yo tengo una contestación a eso bueno en lo personal yo me estoy encargando vos fijate como estoy hablando acá de decir que justamente lo que nos está aplicando es liberalismo ahora uno puede decir malatón habla el solo no importa no dice intrascendente bárbaro hace de cuenta que no dije nada porque no vale lo que yo digo pero si yo te quiero decir que yo analizo los procesos ideológicos los procesos financieros los procesos económicos sé que las ideas están acá voy a ser medio marxista en análisis histórico están a consecuencia de los procesos económicos los procesos económicos son los que te generan las ideologías políticas y en este sentido yo lo que veo es que Argentina no va hacia el comunismo no va hacia la izquierda para nada ni siquiera fracasando mi ley es probable que el próximo gobierno sea un gobierno de libre mercado en serio y entonces creo que va a terminar primando la idea de que fracasó este plan de mi ley por no aplicar las ideas de la libertad esto es lo que yo voy a decir y lo que yo creo que va a pasar porque a mi Argentina nuevamente te digo no me da para abajo como país me da ahora transitoriamente para abajo pero si tenemos este programa en tres o cuatro años yo te voy a decir recordemos este programa Argentina está volando al alza cíclicamente la caída de Argentina finalizó ahora tenés que bancarte estos seis meses o al año porque viene una corrección que coincide con el fracaso de una política económica determinada o sea no vamos a la izquierda no vamos desde el punto de vista económico vamos a un liberalismo racional desde el punto de vista político vamos a un estilo de gobierno que no es esto que el gobierno nos separa a la mañana insulta a todo el mundo no vamos creo que vamos a la moderación política una cosa cuando vos estabas con Milley que formaste parte activamente del Milley ¿yo sabía todo esto? no claro si lo veía no que si sabía uno no hace apuestas personales políticas digamos yo sabía como lo conocí a él en programas como el que tenemos vos y yo ahora durante todo un año y después sucesivamente yo sabía cómo era él tanto en personalidad como en ideología como en audacia o en no audacia él es un experto él es audaz en las declaraciones pero no es audaz en la realización de las cosas entonces yo sabía que todo esto podía pasar pero no sabía que tiene límite y le ponen la política la sociedad yo creo que ahora se va a encontrar con límites es más no sé si lo va a poder manejar pero no quiero dejarte sin responder el hecho de que una pregunta lógica y vos ¿por qué estabas ahí si sabías todo esto? bueno porque le quería dar una chance al liberalismo económico y creía que bien rodeado podía ser un buen presidente yo estaba seguro que iba a ganar las elecciones porque es un fenómeno personal exótico y por el ciclo económico de Argentina iba a ganar pero creía que con un buen con un buen equipo podía funcionar aún considerando lo loco que es no tuve en cuenta la hermana Karina Milay que yo tardé en descubrir que es la que maneja todo y la dueña de él es Karina Milay y que sus decisiones se basan en esoterismos y que además tiene poder de veto sobre todo lo que se hace en el gobierno y sobre las personas entonces yo no lo vi casi nadie lo vio se supo en los últimos dos años dos años y medio entonces yo frente a esa realidad dije bueno no se puede hacer nada con Milay puede ser una locura el gobierno ¿no? que es lo que es ahora para mí es un muy mal gobierno y yo sé que soy muy minoritario en esto que estoy diciendo no me importa yo en el mercado soy minoritario y tampoco pretendo nada ¿no? y yo sé que estas palabras generan malestar en todos aquellos que tienen esperanza a mí la esperanza me parece bárbara es bueno tener esperanza porque tiene que tener un fundamento en algo ¿no? si el gobierno está haciendo las cosas mal muy mal como lo se está haciendo ahora y los resultados pueden ser muy negativos ¿pero cuál es el germen? me quedó claro todo tu diagnóstico ¿cuál es para vos el germen de lo que va a pasar el próximo semestre? te lo confronto porque una onda dos correctiva amplificada por una política económica muy equivocada similar que tiene que ver con mayor endeudamiento digamos tiene que ver con crecimiento de deudas para controlar el mercado esto es lo que hace esta gente estas políticas económicas es la cuarta vez que se hace en Argentina te quiero recordar la primera vez fue con Martínez de Ossi Videla del 79 al 81 la segunda vez fue con Alfonsín en el año 88 89 la tercera vez fue con Macri 2016 al 2018 esta es la cuarta ¿de generación? es una política que consiste en a mí me da miedo el tipo de cambio libre y flotante porque creo que eso es la causa de la inflación entonces yo tengo que eliminar las causas de la inflación que es el origen para ellos es lo peor que hay para mí no es lo peor que hay la inflación la recesión es peor que la inflación entonces te interrumpo acordate tenés una visión más peronista no, no es peronista es una visión mercadista es lo que decía por ejemplo la ex ministra de economía a ver si me fue el nombre la ex presidenta del banco central del banco nación Cristina marcó el ponte no, antes bueno, ahora van a acordar Michele es Feliza Feliza Michele la paz de los cementerios no hay que ir a la paz de los cementerios no fue una buena ministra y arruinó una política económica que dentro de todo no era tan mala la del kirchnerismo inicial hasta el 2011 pero no, lo que quiero decir es eso la visión la cito porque la visión peronista yo te lo quiero contestar este tema de la visión peronista pero mirá vamos a ver cómo razonan estos tipos cómo razonó Martínez de Hoz cómo razonó Surruil cómo razonó Caputo y Sturzenegger y los respectivos banqueros centrales de ellos Diz y Machinera respectivamente para el proceso militar y para Alfonsín cómo razonan estos Bausili y Caputo dicen yo le tengo que mostrar a la sociedad que no hay inflación entonces la tengo que bajar la tengo que bajar artificialmente mediante controles que yo considero que son indirectos para eso tengo que controlar el tipo de cambio peso dólar para controlar el tipo de cambio peso dólar yo le tengo que mostrar a la gente que el peso vale la pena quedarse en pesos pero en lugar de generar eso en base a movimientos naturales del mercado lo que ellos dicen yo voy a pagarle a la gente para que tenga pesos de esa manera prefiera el peso demande pesos y con eso no tenga corrida contra el dólar y no suban los precios este es el burdo razonamiento que los tipos hacen cuando empiezan con estas políticas que el peronismo también las ha hecho te quiero aclarar moderadamente las hizo del 2014 en adelante lo que pasa es que las exacerbó macri ellos nunca dicen cómo vas a salir de esta de esta trampa porque si un día el estado deja de remunerar su propia moneda que va a pasar ah o sea que yo digo el fundamento de que vos demandas pesos es que el estado te paga por los pesos que vos tenés no pueden salir y además acumulan deuda esa deuda la acumulan como una categoría monetaria especial en el banco central que se llama la deuda cuasi fiscal más finamente los pasivos remunerados es un fenómeno muy difícil de entender a nivel mundial porque no existe en ninguna otra parte del mundo cuando viene el fondo monetario a ver las cuentas eso lo dejan al costado no lo consideran moneda en Argentina eso que nuevamente es el único lugar donde se hace en todo el mundo eso genera como emisión monetaria directa ni siquiera secundaria no está clasificado como activo financiero como agregado monetario pero es un agregado monetario especial dentro de billetes y monedas en mi opinión como funciona entonces se van metiendo en este mecanismo y van va creciendo por los años hasta que un día como esto genera bicicleta financiera y encarecimiento del país porque vos estás artificialmente favoreciendo el peso contra el dólar total te da renta el peso tener peso te da renta tener australes te daba renta vos acumulaste deuda pública todos los que hacen bicicleta financiera en un momento dicen yo me voy acá me doy vuelta y me voy y entonces viene la corrida esa corrida es un ajuste inflacionario gigante o hiperinflacionario y ahí viene la verdadera licuación de esa licuación es de donde el país arranca de nuevo esto es lo que hace este es el razonamiento lo que es impresionante un día se lo dije a Macri Macri me llamó en el 2020 estaba enterado de todo lo que yo lo critiqué y me pidió explicación de por qué lo critiqué tanto y le dije Macri usted y yo tenemos la misma edad yo llevo tres meses a Macri por lo tanto vivimos los mismos procesos económicos y políticos en el día a día usted más que yo porque es hombre de empresa yo era un estudiante y o un especulador financiero yo no entiendo cómo usted con la misma experiencia que yo de familia importante del país vuelve a repetir en su gobierno el mismo plan final de Videle Martínez de Hoz por qué me decís eso y porque pagan los pesos y van acumulando deuda cuasifical y me dice ¿qué querés que haga? si no hago eso se fortalece demasiado el peso entonces perdón se fortalece mucho el dólar me dice y entonces el país no es competitivo pero ¿y por qué no deja funcionar el mercado? bueno usted fracasó ¿sabe por qué fracasó? le digo usted no fracasó por el no ajuste fiscal no fracasó por los piqueteros ni porque el peronismo se por usted fracasó porque no pudo renovar la propia deuda que tomó el 2016 y 2017 en los vencimientos del 2018 y 2019 usted no pudo renovar su propia deuda y metió un jugador de mesa dinero dos jugadores uno que sabía y otro que no el que sabía era Caputo el que no sabía era Struzzenegger al ser un desastre y encima después lo llama Duhovne que va al fondo monetario dice la bala de plata que tenía para peor hubiera defaulteado todo hubiera renegociado todo ¿qué ganó? ahora está toda la deuda incrementada más el fondo monetario que te controla ¿sabés lo impresionante de cómo este fenómeno se repite continuamente en Argentina? si yo fuese un tipo de izquierda diría que es una conspiración del sector financiero no puede ser porque siempre sale bien parado el especulador de esto gana plata de venga permanentemente dinero debido por el estado o sea debido por el pueblo la variable de ajuste acá es el pueblo pobre y el beneficio te lo digo porque soy financiero el beneficio para el sector financiero que siempre afana esto es un acto masivo de megacorrupción el de Martínez de Hoz el de Alfonsín el de Macri y este de ahora es una corrupción sistémica en favor de alguien yo no acuso a Caputo de que cobra cometa eso es una es insignificante si hay una cometa que no creo que no tiene no tiene sentido pero si vos tenés la posibilidad de manejar algo en favor de tus fondos de tus amigos de tus sectores y de cualquiera que te quiera seguir un tiempito el problema que eso ya terminó ahora mira y de esto cero no se no entiende nada no entiende nada y es muy estatista es muy dirigista entonces yo digo que no va a poder manejar esto capaz que hay un milagro el que cree tanto en las cosas bíblicas que bueno le bajan información por ahí no sé el rabino que lo asesora quien yo conozco muy bien Wagnich le manda otra cita bíblica y le dice esta es aplicable a este caso entonces vos tenés que hacer esto así como se maneja él ok no puede te lo pregunto no puede haber algún ya sea o Estados Unidos de quien Milley digamos dice que es su principal aliado o el no sé o el FMI digamos que aporte dólares para evitar digamos una una catástrofe mayor digamos por esto que yo porque si no porque si no no como una decisión política pero porque así como Trump lo ayudó trató de ayudar a Macri en su momento una cuestión política porque si no vuelve vuelve el peronismo y digamos mira eso para que no vuelva Argentina tiene un gran problema en la imagen internacional y no es la parte mala sino la parte buena Argentina no es considerar un país pobre es considerar un país de ricos no somos un país pobre pero está visto como país de ricos en Estados Unidos los principales centros financieros económicos mundiales se ve argentinos por todo lado getoneando con plata claro y si esto no es no es Bangladesh segundo tema importante yo no he visto nunca que Estados Unidos regale plata el tesoro de los Estados Unidos no regala plata para eso crearon el FMI claro regalar un poco que vinculaba Trump con yo porque pienso en un hecho histórico que haya un otra vez un liberal libertario en el el mundo lo entiende así digamos que va a Davos y los corre a todos por derecha cual es el digo como un hecho una oportunidad histórica para la Argentina visto desde esos centros de Estados Unidos un centro financiero como un fondo me está llevando ahora a que yo haga una predicción de si eso es posible yo te digo eso no es posible primero porque Argentina es visto como país rico mal manejado con gente rica segundo lugar es porque Argentina no tiene guerra entonces puede haber ayuda militar puede haber ayuda militar que después se desvíe los tipos te la toleran si le mandan 60 mil palos a Zelensky y se afanan 15 mil y dicen bueno ¿qué vamos a hacer? es el costo de estar en guerra contra Vladimir Putin no es el caso de Argentina claro después regalo de plata sinceramente no he visto nunca vi una mague con México en el 2000 en 1995 que fue un aval que ahí pararon parte de la corrida del peso mexicano pero bueno ah Trump con Macri también puede interpretarse fue fondo monetario acordate el fondo monetario el fondo monetario los tipos no te lo van a decir públicamente pero saben lo que se hizo con ese crédito de Macri ese crédito a Macri de 57 mil palos que se usaron 44 mil 500 estaba destinado a pagar vencimientos de deuda vos lo que vencía vos pagabas con eso ¿qué hizo el gobierno de Macri? esa plata en lugar de usarla para pagar deuda y quedarte con una deuda menor aunque políticamente más complicada con el fondo monetario la reventaron en el mercado vendieron dólares baratos para de esa manera que pudieran salir los que entraron con la bicicleta financiera y encima Caputo fue parte de esa maniobra fraudulenta contra los intereses del Estado y del pueblo argentino esa marca está si ahora va Caputo y dice me dan plata para fortalecer la reserva y le dice si usted quiere vender dólares en el mercado no lo van a dejar no va a pasar eso